y yo pues amigos buenas tardes aquí en vivo desde opalooza louisiana aquí estoy con mi amigo steven devill de s&e prepping estamos aquí en la previa de la subasta de los botellos añales de louisiana en el rancho del donde él está se llama louisiana pérenme déjense los pongo déjenles volteo la cámara aguanten un segundo para que lo puedan ver bien en el rancho en el louisiana center for equine reproduction este ahí tienen los garañones pues tienen a ver tienen corta les digo tienen al pongo la cámara aquí para atrás aquí con steven ahí sí para que salga steven tienen al fdd going grand al first price doc al u drive i fly al mister piloto que se ganó el all american futurity tienen al louisiana cartel medio hermano del jess louisiana blue y al inseparable dos veces campeón el hermano completo del del separate interest entonces mañana mañana vamos a ir ahí al rancho mañana o si no pasado mañana para ver los garañones ahí en vivo está aquí nomás a la vuelta está aquí a una milla de acá de la subasta así que saludos a toda la gente vamos a ver ahorita unos potrillos say something steven como se va como se va a little bit of french a little bit of spanish we're teaching him slow but he's he's catching on his brother louis is going to get him right one day es un saludo como hablan aquí en luisiana tienen muchas raíces francesas entonces este habla habla un poco de francés aquí el amigo steven ok ok alright so show us your some of the yearlings that you have ok ok vamos para acá ahorita ok listo pues a ver vamos a ver aquí algunos de los potrillos que tiene salud a toda la gente que está ahorita conectándose que está conectada a todas partes del mundo el amigo becan saludos hasta chile becan ok aguanten los saludos mire este es un hijo de he's a fast dash en una yegua jet black patriot este es medio hermano medio hermano del what a historic moment este lo vimos de que ganó el otro día el old south futurity futurity ahí en delta downs a ver shows this one steven este es uno de los potrillos aquí que tiene que va este va a salir when number is this one 309 este sale el el sábado el sábado va a salir este a la venta este es medio hermano de uno que ganó el old south maturity hace un par de semanas ahí en ahí en delta downs un potrillón eh es un potrillo déjenles volteo la cámara así a ver ahí me dicen si se puede ver bien volten sus teléfonos horizontales amigo para que lo puedan ver bien así que este es medio hermano y cuando digo medio hermano porque mucha gente dice cuando son medios hermanos por padre al menos acá en estados unidos decimos media hermana por la madre que es como debe de eso debe de así deben de tener las ancas las hembras como la ven muy bonita jefe como esta bien todo bien por acá a los amigos que están ahí mirando por favor pongan sus teléfonos horizontal a ver Steven cual es el otro a ver aquí vamos a ver otra potranca una hija de He's a Fast Dash la mamá es hija de He's a Fast Dash potranca la mamá ganó $97,000 una hija de First Down Dash la misma línea materna la abuela es la girl in the curl es hermana completa de la Runaway Wave ok la abuela de esta es hermana completa de la Runaway Wave pues que ella produjo a Ocean Runaway produjo a Little Surfer que es la mamá del Call Me Call produjo a Sir Runaway Dash de acá del amigo Steven Tate que lo tenía y esta es una potranca esta va a salir esta sale mañana esta va a salir mañana mira la potrancona esta chula la condenada bonita bonita pongan sus teléfonos horizontales amigos a la gente que se acaba de conectar para que para que puedan ver bien ahí por favor y la gente que se acaba de conectar estamos aquí en la previa de la subasta de Luisiana de los potrillos nacidos en Luisiana la subasta es mañana viernes y sábado nice feeling Steven alright we're good where's your beer? I left it it's gone it's gone? drank it all? it's been a long day hay disculpen amigos si no puedo ver sus mensajes ahorita si no los puedo leer porque estoy aquí un poquito aquí en acción aquí ok vea póngale cuidado de esta esta es una potranca hija de Jet Black Patriot la mamá es la Fast Price Angie una hija de Oktrick Special ya dejó una cría que ganó 275 mil corrió un grado 1 grado 3 tiene otra cría que dejó 63 mil otra 35 mil otra 16 puro restringido grado 1 grado 3 grado 1 grado 1 grado 1 grado 3 grado 2 esta es hija del Jet Black Patriot a ver esta está muy a gusto descansando ahorita ah cabrón it's a nice feeling man esta sale mañana es la 201 aquí el amigo Steven él preparó todos estos potrillos tiene toda esta cuadra de aquí que pueden ver toda esta cuadra hasta el final y del otro lado también tiene todo how many horses did you bring Steven or 52 can sign all together tiene 52 52 potrillos trajo consignados él los prepara así que para la gente de que de que quiera de que tenga potrillos en el futuro y quiera llevarlos a las subastas de Luisiana de Oklahoma la de Heritage de los añales y también de la mixta aquí Steven se los prepara y este chulada la potranca esta it's a it's a big philly man pues su madre potrancona esta eh chulada si miren nomás los cuartos traseros que tiene nice philly alrighty ok let's go to the next one vamos a ver acá otros saludos a toda la gente disculpen amigos si no puedo saludarlos eh pero un saludo un fuerte abrazo para cada uno de ustedes a ver esta esta es una potranca hija del inseparable uno de los garañones que tiene ahí del amigo Jorge Haddad la mamá no corrió pero la pero la mamá póngale cuidado ok Dying to Pain es hermana completa o sea la mamá de esta potranca es hermana completa del Freight Train B ok este y esta potranca tiene una media hermana que ganó 24 mil dólares esta es la segunda cría esta es la segunda cría de esta yegua o de la mamá pues verdad esta es la potranca hija de inseparable caballo que fue campeón lo vamos a ir a ver no sé si mañana o el sábado ahí al rancho para que puedan ver así que les les doy una previa verdad vamos a ir a ver los garañones que tienen ahí Mr. Piloto inseparable de Luisiana Cartel de hecho para los amigos chilenos los amigos de México Steven se encargaba de cuidar al Make It Anywhere ahí lo tenía él y al Fast Price Dash Don Chaco que está ahora ya en cuadra bueno en el Criadero y Cuadras San Agustín allá de Isla Veracruz y el Make It Anywhere está en el Aras Ovaleno y él era el que los tenía ahí en el rancho donde él trabaja él los colectaba y todo es un buen filly también es un buen filly creo que es un buen muy buen porque es un muy buen viejo ¿cuánto es? es un April este es de Abril ah tiene un montón de clases pero es tres meses detrás dos meses detrás y todavía clases más como estos otros huesos no está aquí como estos otros huesos pero este hueso tiene un montón de potencial un poco más tarde si alguien le diera una oportunidad de crecer así que podría estar en el volumen aquí está comentando Steven de que esta potranca es tardía es de Abril es de Abril y las otras que vimos ahorita son de Enero entonces pueden ver la diferencia aunque uno puede decir no pues son dos meses que no es mucho bueno aquí pueden ver la diferencia y puede salir a un buen precio porque siempre buscamos cuando compramos potrillos dos añeros buscamos obviamente los potrillos de Enero Febrero Marzo por cuestión de que están obviamente pues van a estar más grandes más desarrollados para la hora de los para los Futurities que quiere uno de que estén macizos y esta potranca está está linda nice nice feeling este es un potrillo de hijo de inseparable en una yegua corona cartel en la corona concierge una yegua que ganó 53 mil dólares es madre de seis sus dos mejores crías bueno tiene tres dos crías una ganó cinco mil la otra cuatro mil y la otra siete mil la abuela materna o más bien perdón la mamá o sea esta yegua la corona concierge es hermana completa del Freight Train B también este es un potrillo este es un potrillo de enero muy buen tamaño el potrillo en este saludos a toda la gente que está ahorita mirando ahí estamos aquí en vivo desde Luisiana en Opeluzas en la previa de la subasta de los potrillos nacidos en Luisiana estamos aquí mirando la potrillada que preparó mi amigo Steven Deville de S&E Prepping él preparó estos potrillos 52 52 52 potrillos trajo o sea no son de él pero él los preparó para traerlos a la subasta él es el consignador a la gente que está mirando ahí compartan la transmisión lo que guste hágale de una ahí esta es una potranca hija de de Luisiana Cartel le una llegó a Valen Hero la mamá ganó 21 mil es hermana de O'Toole Hero O'Toole Hero de aquí viene el Swinging Jazz Swinging Daddyo vamos a ver lo que sí está haciendo es un una calor tremenda una calor tremenda bonito el potrillón este es bonito 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 ese potrillo eh oh a ver ella aquella jodida definitivamente para acá alrighty do you want to see one more yeah alright vamos a ver acá y ahorita a ver si vamos acá con los amigos Broussard acá tienen los los potrillos acá muchos hijos del He's a Pass Rogue gracias a la gente que está conectada ahorita y este estamos acá en Luisiana la gente que se acaba de conectar en la previa ahorita vamos a ver otros potrillos acá con mi amigo Steven DeVille este es donde está el sign este es el nombre de la empresa de mi amigo S&E Cell Prepping wait for it Steven acá está mi amigo Steven Steve Tate allá los de Tate Farms y aquí estamos a ver este uh esta está buena este es es una potranca hija de Dalvisiana Cartel en una yegua Stowley este es medio hermano del Triple Vodka caballo que ganó 224 mil dólares medio hermano del High Class Vodka que ganó 227 y luego me da hermana de la yum yum come get you some ah cabrón ah that's a nice one eh potranca este es de enero January 12th desde el 12 de enero esta potrancona es lo más que en algunas otras ocasiones nos hemos visto nice she's got a nice ass beautiful ass buenas ancas tiene esta potranca bonita bonita this is going to bring some money yeah yo creo que esta potranca va a ser una de las que va a traer va a traer un buen billete a la subasta let me see if I can flip this thing around there we go ahi estamos a ver get over here Steven bueno ahi estamos con el amigo Steven DeVille gracias a él que nos dejó ver aquí los botellos que trajo tiene toda esta cuadra aquí que ven atrás de mi ya vimos las de aquel lado y para enfrente tiene todo eso y del otro lado o sea toda esta galera aquí tiene you want to say something? hope everybody has a great sale this year and you know everything going on with the coronavirus you know we're just lucky to be here lucky to still be running horses and you know I know Javier's been a great contributor to keeping people involved and excited and you know what he's doing for everybody here is fantastic and we hope to see you all here if not tune in live with Javier check it out be a great sale yeah alright Steven thank you so much thank you man alright you're welcome I'm gonna walk around couple minutes before I head out probably go grab I was gonna say a beer but I don't drink anymore uh oh could be a problem around here no 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 but there's plenty of water here check out man there's plenty of secret alright man ok Steven miren antes de colgar ok bueno este es uno de los garañones que tienen ahí en el en el rancho donde él trabaja este es el U Drive I Fly si no mañana o pasado vamos a ir a verlo en vivo ahí está este es hijo del Jet Black Patriot entonces esta es una previa ahí ok mañana o el sábado vamos a ir allá si Dios quiere a ver vamos a ver a ver a quien encontramos acá por aquí había visto los amigos Broussard vamos a ver si los encontramos acá para verlos a ver si nos dejan ver unos aquí saludos a toda la gente que está conectada ahí disculpen que no no puedo ver ahorita los mensajes voy acá caminando y aparte de que se puso un poquillo negra ahí la la pantalla pero aguanten un segundito que ahorita vamos a ver otros potrillos miren hay nomás para que vean tienen estos abanicos ya no veo nada para para la calor para la calor bueno para uno más bien vamos a ir acá de este lado a ver amigos ay aguanten que ahorita vamos a ver aquí otros otros potrillos de aquí de acá está mi amigo Steven Tate Mr. Tate how are you good 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 oh he's on the phone I'm going to do a live video de mi aquí estamos con el señor Steve Tate Steve Tate él es el papá ahorita les voy a presentar al hijo ellos son come here Steve you busy I want to put you live I want to put you live you're already live right now oh you are is that me filming right there oh right there aquí está Steve Tate el papá Steve Tate senior ellos son los dueños de Tate Farms de donde está One Street Jess One Dash and Eagle ellos tenían el Sir Runaway Dash what other ones do you have tienen también a Riptide Stevie B Stevie B First Cash ese es de los se los conseguí yo He's a Fast Rogue He's a Fast Rogue también está ahí y este muy buenas personas muy buenos amigos son finísimos he he comprado un par de caballos a ellos les he vendido también y ellos traen you want to say something talking English just say whatever that's good ellos y'all come visit us at the farm at the sale this weekend dice de que vengan a visitarlos este fin de semana ellos son uno de los de los criaderos grandes oh para la gente de Chile la gente de Chile él es el que crió al gobernador al caballo del amigo Toño Castro él es viene del de su criadero de ellos pues de ahí viene así que ellos traen todo esto de aquí toda esta cuadra y del otro lado can we see one or two of your yearlings here bueno aquí nos va a enseñar Steve un par de potrillos aquí de los que trajeron ellos y saludos y saludos hay para toda la gente que está ahorita mirando ahí que está conectada la gente que recién se acaba de conectar estamos aquí una previa de la subasta de los potrillos de Luisiana ahorita vamos a ver aquí los del amigo Steve Tate que es este uno aquí Steve es un Sir Runaway Dash con un T.F. blanco ok este es un hijo del Sir Runaway Dash vean nomás que chulada potrillo este es el pierro de ellos bonito bonito so this is a Sir Runaway Dash out of what mare T.F. little black hoe este es el hijo de la T.F. little black hoe little black hoe oak and she's an oak tree special mare stakes mare how much did she make she didn't make a whole bunch of money but she's produced well her first baby brought a five at the fastest time for the mardi gras ok and then we sold a baby last year off of a one of five that's one sweet yes really nice baby and then this is a and then I have a one sweet just wing ok el año pasado vendieron un medio hermano de este por $105,000 $105,000 $105,000 $105,000 ok y ahorita van a sacar otro de los potrellos ahí está bien gracias miren nomás un moro bonito este potranca esta es una potranca este es un potrillo hijo del one sweet jess de una yegua royal quick dash una yegua que ha producido varios ganadores de de clásico miren nomás chulada el potrillo este bonito bonito hay para la gente que está mirando el que guste compartir hagale ahí de una paraqueta lo puedan ver ahí nice we're good right there how many colts did you bring yearlings this year we only brought 60 because of the born situation we had more but I sold a few you know sold something at the house trajeron este año nomás trajo 60 porque normalmente how many do you bring to the sales no well I have we got a bunch of red dos edition we got a bunch of the heritage also but normally I mean we usually we usually have 80 to 90 in this sale siempre trae como de 80 a 90 potrillos así que póngase aquí alímese aquí para que lo vean aquí en vivo él es uno de los ayudantes de Steve ahí en el rancho saludos hasta guanajuato saludos hasta guanajuato ahí está el amigo alfonso mendoza where are you from real flat luciana he's famous back there from where I'm a legend I'm the main squeeze what's your name Randall the legend moran nice to meet you I'm here alvarez alvarez yeah got a lot of alvarez yeah bueno amigos ahí está véganse pa acá végan pa végan compa aquí para que salgan aquí estos son los ayudantes de Steve ¿cómo te llamas? Alexis Alexis ¿y de dónde eres? de Veracruz en Veracruz allá tengo bastantes amigos ¿tú qué te llamas? Lupe Mendoza ¿y de dónde eres? de Guanajuato otro de Guanajuato también ¿no? Lupe son hermanos Lupe y Alfonso y tú Chávez Chávez ¿de dónde? de Veracruz todo es puro Guanajuato y Veracruz acá bueno ahí está pues amigos cuídame este ahí nos vemos más tarde saludos para todos gracias a la gente que se sintonizó ahí estamos chau pues gracias 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 gracias